... ...más cosas hoy en Madrid, en nuevos ministerios... ...muchos se han llevado una sorpresa, un flash mob... ...o lo que es lo mismo, más de 300 madrileños... ...bailando a ritmo de Michael Jackson en plena calle. Era una mañana corriente en el metro hasta que de repente... ...sobre las once y media comenzaba a sonar la música... ...los primeros bailarines aparecían sobre un improvisado escenario... ...en el que poco a poco han danzado casi 300 personas. Se trataba de tres flash mob en un metro de España. Era como una especie de baile y que... ...empezan a venir aquí gente y de repente se molan a ir a la de todos. Y ha sido la estación de nuevos ministerios... ...el lugar elegido para bailar a ritmo de Michael Jackson. El objetivo es sacar la danza a la calle... ...en el 25º cumpleaños de Madrid en danza. Por ello, profesionales de la danza... ...se han unido aficionados con vocales y redes sociales... ...en una coreografía que se entendía que nos estaban de paso... ...y a los que ha dicho a las amiguitas. Pues no, no me lo esperaba la verdad. Por aquí nos hemos encontrado con esto, la verdad es muy divertido. Yo no. Yo venía que estaba una compañera mía bailando. Nos había sorpresas, estábamos en el metro... ...y de repente hemos oído que empezaba a sonar una canción. Pero podían incluso dejar de mirar y participar. Y Juan y yo nos hemos animado a bailar un poquito. Él era el más alto de todo el grupo. Apenas cuatro minutos después, los apóstoles indicaban... ...que la canción había terminado de todos regresando a mi hermana. 24 horas antes, decenas de personas desconocidas ponían en común la coreografía. Si a la primera no salen, la coreógrafa vuelve a repetirlo. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8... Intentémoslo ahora con otra parte de la canción. Para muchos es el primer contacto con el baile... ...copiar los pasos del rey del pop no deben ser nada fácil... ...pero la acción no merecen. Pues entre torpe muy torpe, pero bueno, bien, bien, bien. Además, como hay mucha gente y todos hacemos lo mismo... Esto para mí personalmente es un homenaje. Y verme, bueno, me he visto un poco mal, pero me he visto. Sabían que poco tiempo esta sala se convertiría en el fondo de la emoción... ...y no les importó ensayar hasta el momento. Ahora ya sabemos si nos ha salido perfecto. Mucha voluntad, unos mejor, otros peor, pero ha salido al fin y al cabo. Los que están bailando ahora mismo en la Plaza de España al ritmo de Julieta Venegas... ...es todo este grupo de gente que tiene Miguel Ángel Cuevas detrás de él... ...porque los mexicanos celebran el centenario de su revolución... ...ahí en Plaza de España con esa invitada especialísima, Miguel Ángel. Un 20 de noviembre de hace 100 años comenzaba la revolución mexicana... ...con Emiliano Zapata y Pancho Villa al frente... ...en la que se considera la primera revolución social de América. Son cuatro días hasta mañana domingo.